Soy directora de la escuela C32, que es una escuela de adultos que funciona en la escuela 53, acá de la ciudad de Posada. Están Zapiola y Brown. Y bueno, hoy a la mañana nos enteramos a partir de que viene la portera y se encuentra con que, bueno, se incendió un sector que ocupa la escuela del C32, que está destinado a actividades administrativas, académicas, relacionadas con, bueno, todo lo que es alumnado y emisión de títulos. Bueno, ahí nos hacemos la directora de la primaria, hace el llamado a la policía, a los bomberos, porque todavía estaba saliendo humo. Y bueno, la destrucción es bastante, porque se quemó la oficina, se destruyeron, bueno, todos los elementos que estaban ahí, escritorios, los armarios, papelería, el equipamiento, un servidor instalado este año, por la empresa Marandú, que es para la plataforma digital de conectividad de las escuelas. Y bueno, y otros elementos que todavía estamos ahí que confirmar, equipamiento informático, impresora y, bueno, equipos de refrigerio al personal. Y bueno, antes del fin de año, en el mes de noviembre, también tuvimos hechos, pero en esa oportunidad lo único que hicieron es sacar la reja, romper la ventana, llevarse equipos informáticos, la computadora, la impresora, que son utilizados para la emisión de los títulos y, bueno, cuestiones académicas. Y bueno, en esa oportunidad la policía tuvo una rápida intervención y pudimos recuperar los equipos informáticos. Y bueno, en esta oportunidad también la policía se hizo presente, los bomberos, y estamos trabajando en comunicación para ver si se puede encontrar a las personas que hacen esto. El hecho que había ocurrido en noviembre pasado, ¿fue en la misma área, digamos? Fue en la misma área y también tuvimos, unos meses antes, también entraron en distintas aulas y lo que hacen es abrir los armarios, sacan las cosas, rompen. También tuvimos en un sector donde tenemos alarma, pero bueno, ahí no pudieron acceder porque se activó la alarma y, bueno, Seguridad Misiones también vino inmediatamente. Entonces quedó ahí, no pudieron acceder, sí destruyeron rejas, la parte de la cerradura. Evidentemente es alguien que conoce las instalaciones del lugar. Sí, sí, nosotros suponemos que sí, que es alguien que conoce porque sabe ingresar y, bueno, estas cosas por ahí le llevan tiempo y hacen todo el daño que quieren, hacen y, bueno, y después se van. También la vez pasada contamos con la colaboración de los vecinos que, bueno, que avisaron eso, que accedieron personas a la escuela. Pero en esta oportunidad todavía no tenemos ninguna información. ¿A qué hora llegó la portera, que fue la primera que se encontró con la situación? A las 7 de la mañana llegó y ahí nos enteramos. O sea que durante la parte, o sea, durante el incendio, eso que nos preguntamos es que, bueno, que nadie llamó, nadie informó a la policía. O sea, por las condiciones del tiempo también, entonces, se habrán aprovechado. Podría ser, sí, pero no hubo, o sea, ningún vecino, digamos, llamó a la policía porque si no, bueno, por ahí se podía. ¿Los espacios qué abarcan? ¿Los espacios que fueron afectados, digamos, por el incendio? En esta oportunidad sería esta oficina que quedó totalmente destruida con todo su contenido y la oficina de al lado, que es un aula que también se destruyó toda la parte de cielo raso y, bueno, conexiones eléctricas y lo que es ventiladores y, bueno, cables, cables, los cables que cruzan por el techo que tiene también que ver con la conectividad. Y, bueno, después también, bueno, como les mencioné, ¿no?, el tema del baño. ¿Y regresaron por los baños, no? Sí, sí, se llevaron cosas también de un baño y trataron también de entrar en otros sectores, pero, bueno, eso no... ¿Qué se llevaron de los baños? El lavatorio, canillas y algunos focos también de... ¿Aún resta por que caiga la, que llegue la policía? Sí, la criminalística, para ver si encuentran huellas, que eso es lo que estamos esperando. ¿Están esperando eso y, bueno, después procederá a limpiar, digamos, los restos de lo que ha quedado? Sí, sí, limpiar y tenemos que hacer los informes correspondientes a las autoridades educativas, porque, bueno, es mucho el daño y ya el año pasado tuvimos un aula en esa situación y, bueno, requirió tiempo y muchos recursos, digamos que... ¿Hay más cosas dañadas, digamos, que en la situación anterior o...? Son dos espacios serían. Dos espacios más todo lo que es la parte eléctrica, ¿no? Que, bueno, que se cortó todo porque se quemaron todos los cables. ¿Los trámites para, bueno, comenzar con las reparaciones, eso suele tardar mucho? ¿Es posible que ya esté para el inicio de clases? No, eso no sabría decirle porque justamente estamos en épocas de receso. Igual se hacen los informes correspondientes, vamos a hacer ahora, pero el tema de los trabajos, eso quedaría para más adelante. Pero siempre las autoridades educativas, por supuesto, que se trata de que esté en condiciones la escuela al inicio del ciclo lectivo.